Después de la bici, ¿no? Ahí vas como a 10, 5, 11, 3, 4. Como si no va a 10, poquito. Venga, corazón. Buenas, gente. No, 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 no. No, no hay de 20, ¿no? ¿Linel? ¿Eh? Estamos de los... Aire acondicionado. Sáquate la concentración de la chaya. ¿No, compadre? Apágalo tantito, ¿no, Johnny? Sí, te le enojo. Perdón. Es involuntario, totalmente. Absolutamente. Pásame. Lloró. Pásame, madre. Pásame. Hola, chavos. ¿No sabes dónde quedaron dos cumbines de ayer de la semana? De la semana de chisillas. ¿No? ¿Lo están pidiendo o qué? Sí. No, no, es que hay que faltar los cumbines de ayer. No sé, los cumbines de ayer. ¿Quién fueron los que le quitaron los... Los cumbines? Las de atrás con eso. Los cumbines. Es que cagada, ¿no? ¿Qué? Pues este... A nosotros a la misma vez. ¡Cumbines! 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 ¿Qué hagas? ¡Cumbines! ¡Cumbines! Ay. ¿Te ves? Ay, no manches. No, 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 no paga. No manches, estoy muy cansada. ¿Cómo va a salir? Julio, ¿puedo estar ahí contigo, güey? Sí, güey. Deja que aflore, deja que aflore. ¿Qué? ¿Qué tienes? Están padres escales. ¿Qué? Están padres escales. Ya, 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 padre. Están padres escales. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Ah! Ya, ya, ya. No termines, agarraba pesa. Pues, así. ¿Va? ¿Dónde? Si puedes. Ok. No hay nada, hija. Se me van a salir los huevos. ¿Aquí? Bueno, Miriam. Gracias. Vete, te quedes confiando, dice que no tengo que ir a tu estilo. ¿Eh? Ahora ya te explico. No sé qué me desmotiva más, es que voy a pucar. ¿Qué? ¿Lo encontraste? Sí. Esto parece como un anuncio para la domicilio. Pero ya como para la PAO. Perdón, pero ni de él. Sí. Y te corre, y vamos rápido. Igual no me alcanza. Imagínate que te estás diciendo, ven, ven, ven. Ven, ven. Alcánzame. Alcánzame. Si me alcanza, soy tuya. ¿Puedes decir alcánzame, Miriam, por favor? Alcánzame, por favor. Hola. Hello. Vamos, vamos. Gracias, Miriam, ¿no? Vamos. Nosotros 6 kilómetros. Hace falta mi, mi Smith cara. Pues, ¿ya qué? No te creas. Es que para qué abuso. ¿No? Es que en Renadita, el culo. ¿Para qué abuso? Yo poquito, poquito. Lo que vas a hacer es latimarte si te pones a hacer algo más. No, sí tengo corto, pero son 15 días de la cena. Pues despacito. Suavecito. No, no, no te preocupes. Sí, ahí terminé. Es que lo que debería ser ahora de nada, me voy a tomar una de las cartas. ¿Eh? ¿Me dijiste? ¿Hijiste? No, es que tú te estabas dando un ruido, pero... Es que no hay 20. Es un brinco de 10, ¿sabes? No hay 15. No hay nada. ¿Cómo es, Johnny? ¿Así? Exacto. Así vas. No subes completo. No pesa nada esto. No, agárratela. Es que no hay de 20, ni hay de 15. Es el brinco, es como demasiado. Sí, sí. Ajá. Mejor si prefiero mejor esta. Porque no, no está nada. 25, ¿no? ¿Faltamos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya estás un poquito cansado, ¿yo dejo de coger el rito? ¿Sí? Sí, ya. Déjame caminar la面a en 1.5 min. Dengan la secarta. Es todo lo que pasa es que estas dándole muy bien. O sea, estás baratado. Y lo que vas a hacer es agotarte. Sí, cómo está Swe Open New York. Es que yo lo agarro aquí, vieja. Sí, me va. Jaja. Es que es más rico, ¿verdad? Chicos, entrenadores, ¿no, verdad? ¿Quién tiene la camina ahora? Ahorita que acabé ya tres minutitos. Ahí salió la patada. ¿Dónde las se vieron? Ya no estoy, no estoy. ¿Está tragado mucho el perro? Sí, yo lo sé. ¿Lo viste? No, venga. Pasto. Vamos a comer. Es que no se entiende que te venga. Sí, yo también. ¿Qué traes la karateka, eh? Déjala. Yo tengo en mi casa un gimnasio. Sí, bici y todo bonito. Y ya deslizamos de vez en cuando. Ahorita tenía miedo. Yo creo que me voy a costar más tarde. Estoy bien rico. Te despierta, ¿no? Sí, chico. Buenos días. Se botaste con la mecadera porque dice que te metaste. Sí, de la tensa, ¿no? Sí, de la ciudad. Sí. ¿Qué pasa? Estás pagando lo de anoche, ¿no? Ay, qué. ¿Qué tal, bebé? Te amo, baby. ¿Quieres reflexión? No, no, ya está bien. Lleguelo. Ahí. Ya está bien. ¿Y qué? No, gracias. Aquí tengo. Gracias. Gracias. Lleguelo. Ah, sí. Eso es así. ¿Qué pedo? Lleguelo. ¿Qué pedo? Un besito. Mi rey, te tengo una mala noticia. Un besito. Azul, amarillo, morado, rojo que te quito. Ay, qué banano, hijo. Amarillito. ¿Todo? Azul, güey. ¿Cuál es? ¿Ustedes están bien gustados? ¿Qué me gusta emocionados? ¿Qué es? Es extraño. ¿Qué es? ¿Por qué? Venga. Si te caes, güey, no sigas, güey. Si te caes, no sigas, güey. Si llegas hasta atrás, te voy a meter. El gran tesón es un motivador, güey. Exacto, te emociona más. Oye, te ha tocado ver cómo se cae el desamario. Sí, yo me caí. ¿Ahora qué? Sí, sí, está cagado. No me lo pido más. Sin la... Nunca, 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 te lo pido, por favor. Oh, 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 oh. Querida. Ta-da. Sa-da. Sa-da. Querida. Dime cuando tú. Dime cuando tú vas a volver. Eh, eh, eh. Cuando nadie te va. Ya me dejes a tu. Ah, ah. No quiero ni te puedo olvidar. Ah, uh. No, 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 no. No, 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 no. Yo no sé ni cuánto yo dormí, pero lo que dormí me sentó no sabes cómo. O sea, perfecto. Puro ejercicio libre. Ni modo. Pues bien, dame una de sus tubos parecidas. Pues una es mídida, una para la sentadilla. No, 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 no. No puedo creer que el loco es que se quería salir del hotel. No, no, no. ¿Camejo? ¿Cuál es el nombre de él? Julio. Julio, ¿verdad? ¿Camejo? Sí, camejo. Julio. Es que si no es malo, que no sabes lo malo que sé para los nombres. ¿Para qué? Malo para los nombres. Tengo una memoria que me acuerdo de cosas que hice hace cuando tenía cuatro años. Ahora, no me digas un puto nombre porque no me acuerdo. Chas. La memoria inmediata la tengo en el carajo. Gracias. 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 Gracias.